Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos con el hashtag KingFantasticGamer para que puedan ser parte del club. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, me acompaña Gumball. Con él vamos a repasar las tablas de multiplicar de la 2 a la 12. Yo sé que ustedes ya se las saben, pero recuerden, la forma más efectiva de aprenderlas es repasándolas. Así que bueno, tomen papel y lápiz y vamos a comenzar con la tabla del 2. 2 por 2 nos dan 4, 2 por 3 igual a 6, 2 por 4 igual a 8, 2 por 5 nos dan 10, 2 por 6 son 12, 2 por 7 dan 14, 2 por 8 16, 2 por 9 son 18 y 2 por 10 20 es. Muy bien chicos, lo hicieron perfecto. Ahora vamos con la tabla del 3. 3 por 2 nos dan 6, 3 por 3 igual a 9, 3 por 4 nos dan 12, 3 por 5 igual a 15, 3 por 6 son 18, 3 por 7 dan 21, 3 por 8 24, 3 por 9 27 y 3 por 10 30 es. Perfecto, hasta ahí nadie ha tenido problemas, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar ahora a la tabla del 4, espero que esta te la sepas muy muy bien Gombal. Vamos a ver, 4 por 2 igual a 8, 4 por 3 nos dan 12, 4 por 4 16, 4 por 5 nos dan 20, 4 por 6 24, 4 por 7 dan 28, 4 por 8 32, 4 por 9 36 y 4 por 10 40 es. Perfecto chicos, eso me tiene muy muy feliz porque vamos a pasar a mi tabla favorita, ustedes ya saben cual es, ¿verdad? Así es, la tabla del 5, vamos a ver, 5 por 2 nos dan 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 dan 20, 5 por 5 25, 5 por 6 son 30, 5 por 7 35, 5 por 8 dan 40, 5 por 9 45 y 5 por 10 son 50. Wow chicos, lo están haciendo perfectamente bien, ¿qué dices Gombal? ¿Te está gustando este repaso? Pues espero que... Porque ahora vamos a llegar a la tabla del 6, pues bueno, la tabla del 6 está justo en el centro. Vamos a ver, 6 por 2 nos dan 12, 6 por 3 son 18, 6 por 4 24, 6 por 5 nos dan 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54 y 6 por 10 60 es. Perfecto, ¿verdad chicos? Ahora sí, vamos a comenzar con las tablas que probablemente a algunos les dé un poquito de trabajo, pero recuerden, solo es cuestión de practicar. Vamos con la tabla del 7, ¿qué tal estás con la tabla del 7 Gombal? Mmm, parece que no te veo muy convencido. Vamos a repasarla. 7 por 2 nos dan 14, 7 por 3 son 21, 7 por 4 dan 28, 7 por 5 35, 7 por 6 42, 7 por 7 49, 7 por 8 56, 7 por 9 63 y 7 por 10 70 es. ¿Ya ven como si es fácil? Ahora vamos con la tabla del 8, 8 por 2 16, 8 por 3 24, 8 por 4 32, 8 por 7 dan 40, 8 por 6 48, 8 por 7 56, 8 por 8 64, 8 por 9 72 y 8 por 10 80 es. ¿Ya ven como no es nada difícil? Ahora vamos con la tabla del 9 que si ustedes la observan muy muy bien, también resulta muy muy facilita. Porque recuerden, del lado de las unidades vamos a comenzar desde arriba poniendo primero el 8, luego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y luego del lado de las decenas vamos a comenzar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ah, ¿verdad? Este es un super tip que les doy para cuando tengan que escribir la tabla del 9. Ahora vamos a repasarla. 9 por 2 son 18, 9 por 3 27, 9 por 4 36, 9 por 5 45, 9 por 6 54, 9 por 7 63, 9 por 8 72, 9 por 9 81 y 9 por 10 90 es. ¡Excelente chicos! Van muy bien con este repaso y ahora para tomarnos un descansito vamos a repasar la tabla del 10 que es muy muy fácil. ¿Todos juntos conmigo? 10 por 2 nos dan 20, 10 por 3 son 30, 10 por 4 dan 40, 10 por 5 son 50, 10 por 6 son 60, 10 por 7 dan 70, 10 por 8 son 80, 10 por 9 son 90 y 10 por 10 nos dan 100. Bien, muy bien Gumball hasta aquí nuestras tradicionales tablas de la 2 a la 10. Ahora te voy a presentar la tabla del 11 pero no se preocupen chicos tú tampoco Gumball porque es realmente fácil. Todos aquellos que han seguido el canal se han dado cuenta que la tabla del 11 es muy muy sencilla. Vamos a ver, todos juntos conmigo. 11 por 2, 22, 11 por 3 33, 11 por 4 44, 11 por 5 55, 11 por 6 66, 11 por 7 77, 11 por 8 88, 11 por 9 99 y 11 por 10 110. Ah, ¿verdad? Les dije chicos que estaba súper sencilla. Ahora vamos a repasar la tabla del 12 que a estas alturas chicos ustedes ya deberían de sabérsela pero de todas maneras vamos a seguir practicando. ¿Estás listo Gumball? Vamos a ver, 12 por 2 24, 12 por 3 36, 12 por 4 48, 12 por 5 dan 60, 12 por 6 72, 12 por 7 70, 12 por 8 84, 12 por 8 96, 12 por 9 108 y 12 por 10 120. ¡Perfecto chicos! Han repasado las tablas de la 2 a la 12 y estoy segura que se les fue rapidito, ¿verdad Gumball? Muy bien, todos ustedes merecen un descansito así que se pueden ir a tomar un lunch o a jugar un ratito. Mientras tanto no lo olviden, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima lección. ¡Adiós!